Muy buenas noches público apostador, les doy la cordial bienvenida al sorteo número 4615 de la lotería que más paga en todo Colombia, la Lotería de Medellín. Ahora en presencia de las autoridades iniciamos el sorteo por el premio mayor de los 9 mil millones de pesos. Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan. Además la Lotería de Medellín juega con la certificación de los contentos. Mucha atención, tenemos el número ganador de esta noche y es el 3, 3, 0, 6 de la serie 292. Repito, el número ganador de esta noche es el 3, 3, 0, 6 de la serie 292. Felicitaciones para todos nuestros ganadores. Felicitaciones para todos nuestros ganadores.